Síganos el ritmo de cómo le va al presidente estadounidense, y házmelo saber en los comentarios, dinos qué opinas al respecto de esta alarmante noticia. Amigos, en esta noticia les traemos algunas pruebas de la salud mental de Biden, ya que podría ser verdad lo que los medios informativos de Europa están diciendo, aquí te diremos lo que sabemos sobre la salud física y mental del presidente estadounidense. Nos informaron que hay fuertes rumores sobre el declive físico y psíquico del presidente de los Estados Unidos. Los medios europeos hablan cada vez más del agotamiento físico y psíquico del presidente estadounidense, se dice que está envejeciendo y que no goza de buena salud, y que ya se le está dificultando el hablar en público. Dicho esto, no podemos pasar por alto que Joe Biden cumplirá 80 años en noviembre y a su edad está realizando uno de los trabajos más exigentes en cuanto a claridad mental y física, la medicina que toma le permite moverse, caminar y bajar las escaleras y en definitiva mantenerse saludable. Algunos de estos rumores parecen estar basados en evidencia respaldada por videos tomados. Los medios de Estados Unidos pueden tratar de restar importancia a los errores del presidente en la protección de su imagen, pero incluso en los medios críticos con la actual administración, no hay un flujo de información sobre la salud mental de Joe Biden, excepto los hechos más radicales que ha mostrado en público, así que tomemos como evidencia el discurso antes de que Joe Biden fuera elegido presidente, o la visita de Barack Obama a la Casa Blanca para celebrar el dodécimo aniversario de la aprobación de la ley del cuidado de salud a bajo precio, más conocida como Obamacare. Todo se mostraba fuera de contexto, los videoclips comenzaron a volverse virales en las redes sociales y luego en canales de televisión, cuestionando el estado mental de Joe Biden y acusando al presidente de enfermedad mental. Durante las elecciones de 2020 por ejemplo, el politólogo de Fox News, Britume, describió repetidamente a Joe Biden como un viejo. Sin embargo, aunque a Joe Biden le resulte difícil pronunciar algunas palabras y hablar con más fluidez que cuando era más joven, esto no significa necesariamente que el anciano sea débil o incluso ligeramente discapacitado cognitivamente y que el envejecimiento constante de las personas sea realmente dañino. Por otro lado, cabe señalar que las campañas de desinformación siguen causando estragos en las redes sociales. Ya en 2020, Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un boletín advirtiendo que los ataques fueron orquestados por operaciones de desinformación rusas. Y llegamos al final de este reporte informativo. Dios los bendiga.